¿Para qué se va a utilizar la aloe vera, pues? ¿Para qué enfermedades de los perros? En principio, para el picor y las alergias, por supuesto. Hombre, no va a tener la eficacia, lógicamente, de algunos medicamentos, pero, oye, si no tienes nada a mano, en muchas situaciones te va a funcionar muy bien. Y a nivel de la piel, sí que es interesante que sepáis haceros una crema de aloe vera, porque os la hacéis una vez cuando compráis la hoja, y la hacéis cuando la hoja está más fresca, cuando más principio activo tiene, y luego lo conserváis y esto funciona y se puede guardar un tiempo. No una barbaridad, pero un tiempo se puede guardar sin problema. Para hacer esta crema, primero, tenéis que coger hojas de plantas que, como mínimo, tengan un año. Un año y un poquito yo creo que es la edad ideal, porque no son hojas demasiado grandes, la parte externa de la hoja no es muy gruesa, y ya os he dicho, tiene bastante pulpa, y sobre todo coger las partes de abajo de la hoja, las partes que están más tocando al suelo, la parte más inferior de la hoja. Eso lo cortáis, le quitáis la piel y retiráis toda la pulpa que podáis. Esta pulpa la ponéis en una taza, por ejemplo, y a esa taza le añadís una cucharada de aceite de oliva. Para mí el que mejor funciona es el aceite de oliva, no lo he probado ni con aceite de girasol, ni con aceite de maíz, etcétera, esto no lo he probado. Aquí en España tenemos la suerte de que el precio del aceite de oliva tocamos madera, porque con esta gente que nos gobierna y la inflación que hay, pues igual se pone a precio de oro, pero bueno, todavía es accesible el aceite de oliva. Y el aceite de oliva lo echas una cucharada, lo bates, y eso se provoca una emulsión. Esa emulsión ya tiene aspecto más de crema, ya no se nota ese tono de transparencia. Si conseguís una cremita de una tonalidad más blanquecina. Y el aceite de oliva permite que los principios activos del aloe se difundan mejor, que penetren un poquito más en la piel. De esta forma es mucho más efectiva que si aplicáis directamente a la hoja. Y nada más, espero que este vídeo haya sido de vuestro interés, que os haya sido útil, que os hagáis mucha crema de esta, que funciona de verdad muy bien, y nos vemos en siguientes vídeos. Cuidaros mucho, por favor. Hasta luego.